Hola gente de youtube, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para el canal Hoy vamos a jugar a Fall Guys Guatis Después yo hago un directillo Ahí está Voy a hacer un directillo Vamos a ver el panel social A ver si mi amigo Ryan está jugando ¿Para qué? Listo, la saco un poco Estaba, estaba mucho ¿Vale? Ahí está Vamos a jugar de nuevo Ahí está, 45 de 60 Ahí está, vamos a... ¿Cómo se juega? Corre manteniendo el equilibrio Nooo El peor juego hasta ahora que me toco Fall Guys Fuuu, Gays No me lo creo pero que es juego de hostia Si, después les saludo yo Quedo en el primer puesto Creo que creo en el 20 Puesto 20 Si yo en el número 4 Grito Soy tremendo Boludo No me lo creo 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 Con mi amigo No te daron el contenido Bueno Hay un poco de inventos y no falgas Hola tía, voy a hacer listos de... Hoy es el cumpleaños, ¿no? ¿Sí? ¡No, Junté! ¡Hola! ¡No, Junté! ¡No, Junté! ¡No, Junté! ¡Le maté! ¡Le maté! ¡Le puede matar! ¡Bueno! ¡Volvemos ahora! ¡No, Junté! ¡No, Junté! ¡No, Junté! ¡No, Junté! ¡No, Junté! ¡Vamos! ¡No, Junté! 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 ¡No! ¡Vámos! ¡No! ¡Vaná, Junté! ¡No! ¡Aaa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡Peso mierda, güey! ¡Con referencia! ¿Cómo de la puta eso? ¡No! 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 ¡Me caí mal! ¡Me caí mal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dobra! ¡Sí! ¡Dinta! ¡No! ¡Ajú! ¡Pasamos! ¿Qué? ¡Ya no lo tengo, tu celular! ¡No! 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 ¡La bugeo! ¡La bugeo! ¡La bugeo! Bueno, menos mal que ya me lo conozco porque no me lo conocí ¡Los anjosos! ¡No! ¡Vale! ¡Dale guacho! ¡Salta los anjosos para conseguir! ¡Puto! Bueno, vamos a ver ¿Cómo se puede saltar? ¡No! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Calt oh y se doble y se doble fondo ah el ingeniero no hay gloomy y creo si si no lo vimos está corrando no hay maldito está corrando y y y 36 y y no la y y No, no, no. Se le cayó. Este no sabe como pone ¿What? ¡Uh! Top 50 A ver quién se va Bueno, no se fueron tanto La ronda final que viene, creo que no es final Porque falta, es mucho, pero mucho todavía ¡Qué frío, amigo! ¡Me meo! ¡Me meo, Romeo! ¿Dónde estás, amigo? ¡Meo! ¡No, por qué tiburones! ¿Cómo se juega? No te caiga en el fondo, cuidado con los cañones ¡No! ¡No, la puta madre! ¡Yo sé! ¡Yo sé qué es este juego! ¡No, lo vi enrolé de torpedos! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡A mío! ¡No! ¡No! ¡No, no! Bueno, amigo Voy a morir ¡No, rejiles esto! ¡No, no se por hoy! ¡Ay, Dios! ¡Guerra! ¡Esto es guerra! ¡Se van a agarrar! ¡Se van a ganar! ¡Sale! ¡Sale, sal, sal! ¡Sale, sal! ¡No, Dios! ¡Corre enseguida! ¡Corre enseguida! ¡Aja! ¡No! ¡Corre enseguida! ¿Qué onda más de ti? ¡Qué onda más de ti! ¡Solta uno! Ronda terminada Bueno, murieron no hayas Ok, este se fue El lobo se fue es el que está al lado Bueno, 14 Ok, porque voy a flotar Que no sea lo de los toros No, 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 no Si te caes, perdes Dejo este y perdí al toco Porque me agarraron Agarró mi hijo de mí Joder ¿Cuántos se tienen que morir? Cinco Mirá, cinco se tienen que morir Yo no voy a 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 morir Vaya, vaya Que los explique Amigo, que los explique Que los explique Que los explique Al que está al lado mío subió No, men, ¿qué? Quedamos nueve nomás Creo que sigue en la ronda final La ronda final Final issue Final issue A ver, un clásico quiero Un clásico, un clásico, un clásico Necesito un clásico No, para que se toque Un clásico Un clásico Un clásico Un clásico Yo nunca jugué Pero yo sé cómo voy a ir Y ir primero A agarrar la corona Creo que está la ronda final Bueno, estoy justo Un clásico Un clásico Passé Los pega Tapé Abra 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 Un clásico ¿Qué? ¡No! Casi me pego a una pelota En la chee ¡Sí! ¡No! 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 ¡Me eliminaron! ¡No! ¡Estoy tan cerca de la corona! Creo que siempre al final del juego de la corona Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Mis aplausos Soy de nivel Twitch ¡No! ¡Yo quiero el color de la mitad! Vamos a conseguirlo Bueno gente, espero que les haya gustado Si quieren, vayanme a seguir a Twitch Y voy a hacer un directo de Farbrise ahora, así que nos vemos hasta la próxima